bueno esto ya es el capítulo 3 el garaje un rej ya lo iré partiendo yo según según lo vea según persona lo que sea repartiendo todo porque es una secuencia 1 fase 2 fase 3 yo que es raro así me mete que el audio no me trolea al final porque estoy usando el ifri muchas veces me lo jode vale aquí ya la P90 no es muy fiable digamos aquí viene ya mucho enemigo mira mira lo tengo aquí detrás del coche y todo avanza un poquito equipo avance es un arma porque la copia no es una mierda eso que es vale vale me quiero montar la furgoneta aquí se me equivoco más era mejor equipo a la izquierda del todo que buena equipo muy buena muy buena queda quedaros aquí tomando un café y todo ahora vienen unos cuantos chungos su equipo de SWAT se acerca prepárense va te voy a tirar me confundio a la ventana quería tirar la de como ya eh eh sí ahí hay otro yo tengo cuatro que lo matan de cuidado que te disparan a ti vale te lo he cargo vale viene más viene a mi me tiran una granada cuidao cuidao que te han tirado una granada Si, ahora hay que tener mucho cuidado porque hay franquilador en el lado Creo que están encima de una de estas cámaras Tengo una metralleta potente Wow, 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 se cae Hay un chasco tirado ahí arriba Mira que te ha tirado una granada Tío, estás flotando, un poco más ahí te vuelan los huevos Vale, equipo, conmigo Oh, oh, te ha matado, te ha matado Equipo, vení a mí, vení a mí Me ha campado tío, esta es una capa Si, he visto, me han dejado fregado y he visto un blase y automáticamente me han cubierto Vale, me he cargado dos Vale, me he cargado Vale, me he cargado Vale, me he cargado Me he cargado medio el mapa, ¿sabes? Bueno Trollan, ¿sabes? Trollan, ¿sabes? Tienyéndome la parte Tío, tira Joder Son trolling Eh, 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 me disparan, me disparan desde la caseta Tienes una granada Si ¡No! Tío, tío Tío, cómo ha matado Y yo cuando veas el episodio este vas flipar cómo me ha matado el tío ese Es que tenía el arma abajo Disparándolo todo No mueras, no mueras, que me quedan un segundo. Vale, estoy. Vale. Es que tengo un arma, un pucio de salto con mira de francotirador, ¿sabes? Sí, bueno, eso suele pasar. Quita la mía. No he muerto aquí ahora mismo, no puedes quitarme la mía. Mírala, aquí está. Mira. ¿Dónde está? Ahí está. Esta, esta de aquí. ¿Dónde están los trolling? Vale. Esa es buenísima, tío. La tengo con mirillaco. Siempre me ha venido muy bien. Tanto con silencio 2 y sin silencio 2. Bueno, ahora tenemos que actuar rápido, ¿no? Para salvar unos rehenes.